La enfermedad es un grito de desesperación de tu cuerpo pidiéndote ayuda. La nutrición de las células madre con el fin de regenerar y renovar los tejidos y órganos del cuerpo humano es lo que veremos el día de hoy. El sistema de regeneración natural funciona de la siguiente manera. Cuando tenemos una herida, un tejido o un órgano dañado, el cuerpo envía señales a la médula ósea. Esta manda células madre a través del torrente sanguíneo para que lleguen hasta el tejido, la herida o el órgano dañado. Por eso las células madre nos sirven para regenerar, renovar y revitalizar nuestro cuerpo. ¿Y cómo nos ayuda este enforte? Este enforte nos ayuda a mejorar la función de la médula ósea para producir células madre, aumentar su tamaño y su número y que lleguen vitalizadas al torrente sanguíneo. Que vayan a ese tejido, esa herida o ese órgano. Por eso este enforte nos ayuda a sentirnos mejor y a vernos mejor también. Si quieres renovar tu cuerpo y regenerar tus órganos y tejidos,